Por ejemplo, el ciclo 3-4 es el que no lo dice, ¿el termina de dónde le pongo ahí o ahí? A ver, se ve todo, se ve todo, la pared, mira, está él por aquí. Se ve hasta el poste. Perfecta. ¿Se ve o no? ¡Chic! ¿No? ¡Aahí! ¡No! ¡Loary! 代表 que suivas. ¡Gracias! 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 ¡Jocil P LISA!!! Prost鹿 Liverpool Espero que no se le vea. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.